Bueno, pues mientras ustedes, nosotros, nos preocupa la economía, la inflación, los impuestos, los violadores que salen, los golpistas amnistiados indirectamente. Mientras tanto, la responsable o los responsables de ello, Sánchez e Irene Montero están de fiesta. Sánchez con la internacional socialista de la que hablaremos, porque, claro, es presidente de una internacional que no tiene entre sus socios ni a Estados Unidos, ni a Alemania, ni a Inglaterra, eso sí, toda África está ahí. A Alfonso Guerra le ofrecieron ser presidente de la internacional socialista y respondió, no, por favor, eso ya se ha convertido en una agencia de viajes. Bueno, pues esa agencia de viajes es la que preside ahora Sánchez. Y Irene Montero, en lugar de pedir perdón, de dimitir, de rectificar, se ha puesto a cargar contra la prensa. Ella y su marido han confeccionado vídeos, uno tras otro, con imágenes de periodistas, hablando mal de ellos, señalando a periodistas críticos, poniendo en la diana a periodistas. La propia Irene Montero en su meeting lo dijo cargando sobre lo que ella llamó la progresía mediática. Bueno, ¿qué sabrá de progresía mediática? Lo mismo que de violencia política, ¿verdad? Que tampoco es un argumento que domine. Me quedo con un detalle, ya que es a los periodistas a los que nos ponen la diana, una periodista subió al escenario y participó en el meeting. Yo he trabajado con ella. De hecho, la prensa, somos muy corporativistas. Un día, en Antena 3, nos vino Cristina Fallarás porque la iban a desahuciar y vino a explicar su historia. La historia, pues como tantos, hay 40.000 periodistas que han perdido el trabajo en los últimos años. Cristina vino a suplicar trabajo y la historia le pareció a la directora del programa suficientemente importante como para que lo contara en directo. Y contó, fallarás, pues que no tenía trabajo, que la iban a desahuciar. La vida de tanta gente, no por ser periodista, vamos a ser distintos. Funcionó, ¿eh? La presencia en el programa funcionó. Y a Cristina me alegro que la contrataran siete, ocho medios de comunicación y ahora la pueden ver en muchos de ellos. Y también haciendo mítines como esto. Compañeras, compañeros, camaradas, hoy estoy aquí porque aquí es donde hay que estar. ¡Y punto! ¡No pasarán! 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 Y un tipo de Vox, una tipa de Vox, todo Vox, millones de ciudadanos, porque hablamos de la Cámara de Representación y están en un lugar donde están representando a aquellas personas que votamos. Hablan en nombre de millones de personas, en nombre de millones de personas, de muchos millones de personas, de los millones de hombres y mujeres que han votado al PP y de los millones de hombres y mujeres que han votado a Vox. En nombre de todos ellos, abrieron una puerta por la cual no solo entra la violencia a la Cámara de Representación, sino por la cual puede entrar algo muy bestia que en este país ya hemos vivido. Y os quiero recordar que tenemos cincuenta y tantos diputados de extrema derecha que a veces se nos olvida. ¿Está diciendo que vuelve la guerra civil? ¿Está diciendo que vuelve la guerra civil con eslóganes como no pasarás? A ver, Cristina, cuando murió Franco tú tenías siete años. De la guerra civil ni idea más que lo que te hayan contado. Alentar a que vuelve la guerra civil por haber dicho la verdad a tu jefa política, por haberle dicho a Irene Montero que está ahí por ser quien es, no por méritos ni políticos ni profesionales, sino por tener una relación sentimental con quien la tuvo. Eso es una realidad que no es discutible. Podemos discutir la frase más o menos afortunada, pero ¿ya no se puede decir en la Cámara de Representación de todos lo que es verdad? ¿Hemos de seguir mintiendo, maquillando la realidad? No hay cosa que me dé más miedo que gente que no ha vivido la guerra invoque que vuelve la guerra para causar miedo. Este gobierno, señores y sus palmeros, empezaron exhumando a Franco y terminan invocando a la guerra civil.